Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Los grupos municipales del Partido Popular, Gana Medina y Ciudadanos de Centro Democrático, Candidatura Independiente de Medina del Campo, han presentado a través del Registro del Ayuntamiento una solicitud firmada por sus concejales para la convocatoria de un Pleno de Debate del Estado en el municipio de Medina del Campo. En materia cultural, este fin de semana se ha celebrado la Asamblea de Asociaciones Españolas de Fiesta y Recreaciones Históricas y el Tercer Encuentro de Profesionales y Organizadores de Fiestas y Recreaciones Históricas. En deporte, la presentación esta misma mañana de la velada de kickboxing del 15 de abril que abrirá la primera feria del deporte. Y también el deporte este fin de semana ha llenado las calles de Medina del Campo con la carrera popular de Atmosfera Sport. Hoy les daremos a conocer el nombre de los ganadores. La Diputación de Valladolid ha celebrado en la finca de Matallana este fin de semana el comienzo de la primavera. Lo ha hecho con una jornada festiva en la que han participado más de 3.000 personas y que presentan además un programa repleto de actividades para todos los públicos en los próximos días. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Como siempre empezamos con materia política, los grupos municipales del Partido Popular, Gana Medina y Ciudadanos de Centro Democrático, candidatura independiente del Ayuntamiento de Medina del Campo, han presentado a través del registro del Ayuntamiento una solicitud firmada por los concejales de sus partidos para la convocatoria de un pleno de debate del Estado del municipio. Desde Gana Medina, quien ya solicitó la celebración de este pleno extraordinario en el mes de noviembre, comunicaron que se acogen al Reglamento Orgánico Municipal para que se celebre este debate anual sobre el Estado del municipio al amparo de su artículo 41, que dice sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia con tal carácter por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la Corporación. En materia cultural, este fin de semana se ha celebrado en Medina del Campo la Asamblea de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas y el tercer encuentro de profesionales y organizadores de fiestas y recreaciones históricas. Estas jornadas comenzaban el pasado viernes en el Palacio de Dueñas, con un recital de música renacentista a cargo del grupo Vocal Espiral y después la recreación histórica La Quema de Medina. Ponía el broche de la noche el concierto de bienvenida de música tradicional ibérica y sefardí a cargo de Paco Díez, músico que recientemente protagonizó el acto solemne de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes en el Palacio Real de Madrid y del guitarrista Raúl Olívar. Después a los participantes y ya en las reales carnicerías se les ofreció una degustación de productos de la tierra en la apertura de la exposición y presentación de la audiovisual Historia Viva de la Asociación Española de Recreaciones Históricas. El sábado tuvo lugar el groso de la programación en el Castillo de la Mota donde se habló en multitud de mesas redondas y ponencias sobre la seguridad en la organización de las fiestas y recreaciones históricas. A la sesión de apertura acudieron Teresa López, alcaldesa de Medina del Campo y Pablo Trillo Figueroa, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Después por la tarde música y danza renacentistas a cargo del Centro de Personas Mayores y la Escuela de Danza de Medina del Campo y ya por la noche en el Centro Cultural Integrado Isabela Católica Exhibición de Esgrima Histórica a cargo del Club de Esgrima El Duque. También poco después la cena isabelina presidida por sus majestades los reyes católicos. El domingo tuvieron día libre para visitas turísticas y compras. Mañana martes 5 de abril se celebra en Medina del Campo la festividad de San Vicente Ferrer y para ello a las 8 de la tarde en el Centro Cultural San Vicente Ferrer habrá una conferencia sobre el santo y el infante Fernando organizada por Juan Ignacio Gutiérrez de Castro de la Orden de la Jarra y el Grifo y secretario de la Cofradía Penitencial del Cristo en su mayor desámparo. Y es que a partir de la última semana de marzo ha estado expuesta la reliquia de San Vicente Ferrer perteneciente a la Iglesia Colegiata de San Antolín acompañada por la imagen de San Vicente Ferrer del siglo XVIII de la Escuela Francesa propiedad de la Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno. Esta última se encuentra en el Centro de Interpretación Huellas de Pasión en el Centro Cultural San Vicente Ferrer todo este mes de abril. A partir también de este mes durante todo el mes de abril en horario de miércoles a domingo de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media de la tarde se llevará a cabo la recogida de productos de higiene personal para las familias más necesitadas de Medina del Campo. La semana pasada el concejal de urbanismo de Medina del Campo, Julián Rodríguez, firmaba el acta de replanteo de asfaltado. En próximas fechas se iniciará este proyecto. El deporte este fin de semana ha llenado las calles de Medina del Campo con la carrera popular de Atmosfera Sport. En la clasificación de los 5 kilómetros, Jonathan López del Olmedo Runin se hizo con el podio. Segundo para Jesús Rodilana de Isaac Viciosa y tercera posición para Roberto Vaz del Racing Valladolid. Reyes Gutiérrez del Castillo de la Mota fue la primera mujer en cruzar la línea de meta en los 5 kilómetros. Laura Rojas del Racing lo hizo en segunda posición, seguida de su compañera de equipo, Laura Velasco. 92 personas cruzaron la meta en esta categoría. Y ya en 10 kilómetros, Ricardo Mayordomo del Vino de Toro fue el que entró en primero en meta en esta clasificación. Segundo, Gustavo Bellido del Castillo de la Mota y tercero, Rubén Hoyos del Tris sin fronteras. 183 participantes en la categoría de 10 kilómetros. Y más deporte, porque esta mañana se ha procedido a la presentación de la velada de kickboxing que el día 15 de abril abrirá la primera feria del deporte. Atatas Meléndez, pasión por la calidad. Patrocina este espacio. Un total de 25 pintores con 29 piezas pictóricas se presentan al Premio Sarmiento de Pintura 2016 que organiza el Ayuntamiento de La Seca como una de las actividades culturales transversales que figuran en la programación de la fiesta del Verdejo. El tema a tratar, el vino Verdejo. El premio está dotado con 800 euros. Permitirá que la obra ganadora pase a formar parte de la colección del Ayuntamiento Lasecano y formar parte de la exposición fija que se ubica en las dependencias del consistorio. La procedencia de los artistas es variada, habiendo nueve pintores afincados en la ciudad de Valladolid y cinco en la provincia, en los municipios de Nava del Rey, Villanueva de Duero, Villabáñez, Laguna de Duero y Carpio. Además, como en ediciones anteriores, llegan obras de procedencias muy diversas de todo el territorio nacional. Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Manresa, Salamanca, Alacuase en Valencia, Madrid, Zourense, también gente de Sevilla, San Lorenzo del Escorial y Benidorm. Todos los cuadros presentados a concurso formarán parte de la exposición de pintura que se integra en el programa de la fiesta del Verdejo los días 16 y 17 de abril. Permanecerá abierta de 12 a 9 de la noche en el patio interior del Ayuntamiento de La Seca. La ruta del vino de rueda protagoniza el cupón de la 11 de este martes 5 de abril. Este cupón inicia una serie de 11 cupones basado en la guía de rutas enológicas de España accesibles para todas las personas. 5 millones y medio de cupones de la 11 difundirán por toda España esta ruta accesible. Este cupón ha sido presentado en el Ayuntamiento de Rueda por el delegado territorial de la 11 en Castilla y León, Ismael Pérez, el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, Santiago Mora, el presidente de Prediz, Francisco Sardón, el presidente de la ruta del vino de rueda, Marco Sillera y la alcaldesa de rueda, Dolores Mayo, acompañados por la presidenta del Consejo Territorial de la 11 de Castilla y León, Arancha Casado y otros representantes de la denominación. La serie de rutas enológicas corresponde a 11 cupones de diario de lunes a jueves y en ella aparecerán también la ruta de Jumilla, la ruta de Ganacha-Campo de Borja, la ruta de La Rioja, la ruta de Montilla-Moriles, la ruta de Navarra, de las Rías Baixas, de Ribera del Guadiana, también la ruta de Utiel-Requena, la de Penedes y cerrando la serie la ruta de Ribera del Duero. Las águedas no han parado este fin de semana. Varias integrantes de este colectivo, las águedas, se han desplazado este sábado hasta la localidad de Bobadilla del Campo porque las águedas de esta localidad en concreto han celebrado el 75 aniversario de la cofradía. Al año que viene Medina del Campo acogerá la concentración anual de águedas. El presidente de la Diputación de Valladolid ha inaugurado la jornada de los nuevos retos de las administraciones locales que inciden en avanzar hacia una mayor transparencia y cercanía a los ciudadanos. Jesús Julio Carrero ha señalado que el nuevo marco jurídico supone sin duda un nuevo modo de trabajar, una obligación para con los ciudadanos que reclaman menos trabas, mejores servicios, más información y mayor control. Estamos, como decía el gerente José Luis Moreno de la Fundación, ante una jornada que va a hablar de los nuevos retos que tenemos las distintas administraciones públicas en torno al nuevo diseño normativo que se está produciendo en estos momentos y que va a entrar en vigor en los próximos meses. Ese diseño normativo y en concreto, a través de la ley de régimen jurídico del sector público y de la ley del procedimiento administrativo, de la nueva ley del procedimiento administrativo, que como digo va a entrar en el mes de octubre en vigor, ¿de qué nos hablan? Bueno, nos siguen hablando de un hecho fundamental y que yo creo que es la piedra angular del sistema. Siempre al fondo lo que está como gran objetivo en ese procedimiento administrativo es la defensa y la garantía de los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo abordar esa garantía y esa defensa de los derechos de los ciudadanos ante la administración, ante el conjunto de las administraciones? Pues es evidente que hoy tenemos que hacer uso de algo que tenemos al alcance todos de nuestras manos y también lo tienen que hacer las administraciones como son las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías que no son un fin en sí mismo, que son un medio, son un instrumento a través del cual garantizar, bueno, pues esos derechos que le corresponden, como digo, a los ciudadanos ante la administración. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues a través de la participación, a través del gobierno abierto, a través de todo lo que tiene que ver con la transparencia, pero teniendo muy claro, insisto en ello, que todas estas cuestiones son medios, no son fines en sí mismo, que lo que buscan es que la relación entre la administración y el ciudadano sea una relación mucho más directa, mucho más interrelacionada, mucho más en la cual la opinión del ciudadano tenga que ser tenida en cuenta a través de esos cauces, a través de esos canales, y de eso vamos a hablar en esta mañana. En esta mañana están por supuesto alcaldes, están por supuesto concejales, no sólo de la provincia de Valladolid y de nuestra comunidad autónoma, pero están muy especialmente también funcionarios, funcionarios de la administración local, a través de la cual vamos a conocer, y a través del trabajo de tres grandes catedráticos, el estado de esta cuestión tan importante, en el cual de alguna manera, administración, empresa y ciudadanos, hoy tenemos como instrumento esas nuevas tecnologías a nuestro servicio, y en los cuales las fronteras entre unos y otros se acaban diluyendo de una manera clara y evidente, como no puede ser a las alturas del siglo en el que estamos. Y la Diputación de Valladolid ha celebrado este fin de semana en la finca de Matallana, el comienzo de la primavera, con una jornada festiva en la que han participado más de 3.000 personas, y que presentaba un programa repleto de actividades para todos los públicos. La jornada comenzó con un taller de reforestación para involucrar a los pequeños y mayores en la conservación del medio natural. A partir de ahí los niños se han podido divertir con hinchables y talleres infantiles, además de visitas teatralizadas al monasterio cisterciense de Santa María de Matallana, que han permitido a los visitantes ahondar en los secretos de este santuario. Además se ha podido recorrer la finca tanto en coche de caballos como en reata de burros, con el conocido como Paseo de los Abuelos. Esta jornada es el pistoletazo de salida para las actividades de educación ambiental que este centro de la Diputación de Valladolid desarrolla durante la primavera con los escolares de toda la comunidad autónoma. La red rural integrada de servicios para personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid presenta el balance de actuaciones del año 2015. La principal novedad para este año 2016 es el incremento del personal que atiende directamente la red, con incrementos de la jornada laboral de algunos profesionales de atención directa, así como la contratación de algunos nuevos y la incorporación de dos nuevos perfiles profesionales para el equipo de apoyo. El presupuesto de la Diputación de 2016 prevé una cantidad global que asciende a un millón y medio de euros. La red integrada de servicios para personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid está formada en la actualidad por un total de 16 servicios, de los cuales 12 están dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Nueve talleres ocupacionales en los municipios de Cigales, Iscar, Medina de Río Seco, Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Tordesillas, Tudela de Duero, Villalón de Campos. También tenemos un centro de día en este último municipio y dos viviendas tuteladas, una en Villalón y otra en Peñafiel y cuatro servicios orientados a personas con enfermedad mental, que son los talleres prelaborales de Peñafiel, Tudela, Rueda y Tierra de Campos. En total la red atiende a 586 personas con discapacidad intelectual y 373 con enfermedad mental. Acora Broker patrocina esta sección. Repaso a la prensa, como todos los días echamos un vistazo a lo que nos cuentan nuestros compañeros de los diferentes medios de comunicación y que hablan hoy sobre Medina del Campo y su comarca. Empezamos el repaso, como siempre, con la voz de Medina. Educación fomenta la innovación entre los estudiantes de la comunidad a través del tercer concurso Investigando la Química. El VI Congreso Nacional de Cofradía se abrirá con exposiciones y la Escolanía del Escorial. El EREN aplica por primera vez a un pabellón polideportivo, el río Esgueva de Valladolid, la tecnología LED de iluminación más eficiente. Partido Popular, Gana Medina y Candidatura Independiente solicitan un nuevo pleno de debate del estado del municipio. Medina del Campo, los juzgados registraron 104 divorcios en 2015. La ruta del vino de rueda en el cupón de la 11 del 5 de abril. El día de Valladolid, un terrazgo merinero. El norte de Castilla, el próximo congreso de Cofradías de Medina ya se nota en los hoteles de la villa. La 11 dedica 5,5 millones de cupones a la ruta del vino de rueda accesible. El Fielato, Llanera, participó en la Asamblea Anual de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Tribuna de Valladolid, las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid se reducen un 10% hasta cifras del 2012. Otros medios de comunicación ya más lejanos, La Verdad, Tropas y Legiones va a un congreso nacional. Y por último, La Razón, casi 11.000 niños se benefician de los puntos de encuentro familiar de Castilla y León. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del BAN 7. Medina del Campo. Más agrícola. Gasóleo agrícola. En cuanto al tiempo, ha sido una jornada muy lluviosa. Prácticamente ha caído todo hoy en lo que debía de caer el fin de semana y sin embargo, como ven, ha sido una jornada bastante complicada en cuanto al tiempo porque las lluvias además que hemos tenido esta mañana y prácticamente durante toda la jornada han sido muy intensas. Prácticamente no ha dejado de llover en todo el día. Así que estrenamos la semana, como ven, con frío y también con precipitaciones, aunque solamente hoy porque el resto de semana será más tranquilo. Las temperaturas hoy entre 6 y 10 grados, por lo tanto cielos cubiertos, como han podido ver, lluvias intensas y el viento que también ha estado complicando bastante la jornada con rachas de 22 kilómetros a la hora. Como ven, la semana se presenta un poquito más tranquila, aunque es verdad que el domingo volverá de nuevo las precipitaciones, pero serán en menor medida, ya serán más débiles. Cielos cubiertos también a lo largo de la semana, ya sin probabilidad de precipitaciones. El viento se va a calmar bastante, aún así rachas a lo largo de toda la semana de alrededor los 20 kilómetros a la hora. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener estables en torno a los 0 grados algún día, como va a ocurrir el miércoles y el viernes y, por ejemplo, mañana y el jueves tendremos temperaturas de alrededor los 3 o 5 grados de mínima. En cuanto a las máximas, prácticamente iguales todos los días, alrededor de los 12-13 grados mañana nos quedaremos en los 11. Intervalos nubosos, eso sí, que se van a experimentar de forma alterna, eso sí, serán nubes altas, aunque mantendremos los cielos cubiertos, principalmente la tarde de mañana. La jornada del miércoles será más tranquila y más soleada, pero para el jueves y el viernes tendremos cielos en su mayor parte encapotados y, sobre todo, de cara a la tarde. El sábado todavía tendremos nubosidad de carácter débil, pero sí que es verdad que la jornada del sábado por la noche y el fin de semana se presenta también con precipitaciones débiles generalizadas.